Dos incendios estructurales se registraron en las últimas horas en Valledupar. El primero ocurrió en el barrio Maregua, donde dos viviendas fueron consumidas por las llamas. El más reciente se registró la madrugada de este martes en el sector primero de mayo. El reciente hecho ocurrió exactamente en la carrera 22 con calle 22C del barrio primero de mayo de la capital del Cesar. Según las primeras informaciones, un vehículo chocó contra la infraestructura de la ferretería alrededor de las 2 y 30 am, ocasionando la conflagración. Al lugar se trasladaron los bomberos de la ciudad, quienes sofocaron las llamas. Este hecho está siendo investigado por las autoridades competentes para aclarar qué ocasionó el fuego. Entre tanto, el conductor del vehículo fue trasladado a un centro médico debido a los golpes que sufrió e inhalación de humo. Por otro lado, está el caso de la familia en el barrio Maregua, donde perdieron todo, quedando sin un techo donde dormir. ¿Con quién tengo el gusto? Con Mariela Blanco Vergel. ¿Usted vive a dónde? Vivía aquí en la casita de esa construcción. ¿Se quemó? Sí, señor. ¿Pérdida total? Sí, señor. Se quemó todo lo que había, todo lo que había se quemó. ¿Cómo se llama esto acá? Yo soy de nombre Familias Unidas. ¿Familias Unidas? Sí, señor. Esa es la calle 64, casa 64 del barrio Maregua. ¿Y usted no tenía cama, no tenía nada ahí o sí? Tenía colchonetas. ¿Dormía a dónde? En el suelo. En el suelo. Qué tristeza con esta señora, dormía en el suelo y mira lo que le sucedió en el día de hoy. Pero Dios es grande y poderoso y yo sé que alguna persona la va a ayudar, ¿oyó? Cualquier cosa que la gente quiera colaborar, ¿a qué número pueden comunicarse? Al 314-408-3588, repítalo. 314-408-3588, esta mujer se encontraba afuera de la casa rebuscando para que consiga para la comida y cuando llegó a su casa mira lo que encontró, incinerada. No duerme en el suelo porque realmente no tiene una cama, no tiene una camita donde acostarse diariamente cuando viene de rebuscar la comida. Dueña, tenga fe en Dios que algún corazón, de buen corazón, la va a ayudar, ¿oyó? Sí, señor. No soy más como de toporose, artrite, romatoide.